Al menos 200 pobladores de Xochocotla, Morelos, cerraron la carretera que comunica a la comunidad de Alpuyeca con Jojutla para exigir la libertad del profesor Héctor Garduño Pedrosa, acusado de violación en la escuela primaria Lázaro Cárdenas de esa comunidad. Fue detenido arbitrariamente por el delegado municipal, él mandó a los policías a detenerlo a la escuela Lázaro Cárdenas, no llevaban orden de presentación ni orden de aprehensión, no llevaban orden de cateo para entrar a la escuela. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.